Señoras y señores, con ustedes la presencia del payaso... Rucho, Rucho, buenos días, Good Borry por la mañana. Buenos días. Good Borry por la mañana. Buenos días. Buenos días, perdón que te despierte, perdón que te despierte, pero ya estábamos al aire, ¿eh? Perdón. Algo está sucediendo con su equipo, parece ser que la lluvia está afectando el satélite. Ya había entrado, pero luego se cortó. Es que como va apagando su internet, poco a poco, yo creo que la señal le llega un día sí, otro no, y así nos vamos. Lo teníamos ya listo y preparado, pero parece ser que tenemos detalles técnicos con el enlace del payaso Rucho. Y bueno, lo que se restablece la señal, le voy con una llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Hola, buenos días, papi. Línea telefónica, ¿quién habla? Yo, Gloria. Gloria, muy bien, Gloria, buenos días. Buenos días, good morning, para la mañana. Buenos días, good morning. Hoy nos vas a tener que apoyar con la sección del payaso Rucho, porque tenemos un detalle técnico, así que... Ay, yo no sé, yo no sé cómo van las cosas. A ver, platícame. ¿Qué días, qué fecha es hoy, qué día es hoy, qué año es hoy, por favor, para empezar desde ahí. Ah, pues hoy es martes nueve de marzo del dos mil veintiuno. Muy bien. Estamos en la sierra noventa y cuatro punto uno FM, en el programa El Vacilón, con el licenciado Víctor Sánchez. ¿Y qué se celebra el día de hoy, Gloria Galindo? ¿Mande? ¿Qué se celebra el día de hoy? Ah, no, pues te estoy diciendo una buena lluvia que está cayendo. Está cayendo, muy bien. Repórtalo, por favor, ahí en tu colonia, está lloviendo. Perdón, aquí en el fraccionamiento Los Pinos. Oh, fraccionamiento, perdóneme. Aquí, en la zona norte, está cayendo un aguacero bien fuerte. No me digas. Y aquí por Las Vegas, ahorita me acaba de hablar otra personita que también está a Cántaros. Sí, a Cántaros. A Cántaros, bien fuerte el agua. Muy bien, entonces, en tu fraccionamiento, ¿qué es fraccionamiento, qué? Los Pinos. Fraccionamiento Los Pinos, está lloviendo, mis amigos, tengo usted, pues mucha precaución, si usted va a salir y tiene usted sombrilla, paraguas, bueno, pues prepárese con dos, porque sí está lloviendo fuerte. Dos, tráigase dos. Y bueno, Gloria, pues, ¿a qué debemos ser uno de tu llamada? Ah, pues es que estoy oyendo que vas a poner, se trata del programa hoy de canciones viejitas. Bueno, hoy es juguemos a la palabra, ya lo sabes, que si ganas, te complacemos con la canción que tú quieras. Si no ganas, vas para afuera. No, pues yo pensé que eran canciones viejitas. Bueno, sí, este, una que se llama... ¿Vas a jugar a la palabra? Bueno. ¡Juguemos a la palabra! Recuerde que Gloria Galito nos va a decir una palabra, nosotros tenemos que recordar una canción que lleve esa palabra. Si la recordamos, ella va para afuera. Si no la recordamos, ella gana y le complacemos con cualquier melodía que esté dentro de la programación de la fiera. Parece que ya el Payaso Rucho se está conectando. Payaso Rucho, por ahí te estamos escuchando, ya te estás enlazando. Ahí está. Bueno, bueno. Ahí está. Muy bien, ahí lo tenemos. Oye, es que esta lluvia vino a desconectar, vino a hacer cambios técnicos. Sí. Está chocando todavía. Sí, pero está desfasado. ¿Está desfasado? ¿Mucho? Sí, o sea, mucho tiempo, sí. Ok. Qué bárbaro. Sí, o sea, yo hablo y pasan unos segundos. Ajá. Mira, ahorita hablé y me oigo. No, pues claro, te tienes que oír, niño. Si hablas, no tienes que oír, criatura. Sí, pero me oigo por el monitor. Por el monitor. Muy bien. No está en tiempo y forma, o sea, como siempre. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Déjame enlazar, porque tenemos, estamos checando en qué parte se está lloviendo, porque parece ser que en unas colonias no llueve. No, no pagan el agua, no llueve. Tenemos a nuestro director artístico César Gilbón, que está también en otro punto del puerto de Veracruz, o Boca del Río, que nos reporte. César Gilbón, buenos días. Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Pues muy contento el día de hoy, sorprendido que esta lluvia está, pues menos... ¿Lluvia? Bueno, aquí en... No está lloviendo. ¿En el centro está lloviendo aquí en Veracruz? En el centro. Sí, en el centro. ¿Dónde te encuentras tú, César Gilbón? Yo estoy en el centro. ¿Estás en el centro? Así es. ¿Y no está lloviendo ahí donde tú te encuentras? No, mi hermano. Aquí en Times Square no está lloviendo. ¿En Times Square? No, ya vale. No está lloviendo en Times Square. ¿Por dónde queda? No, pues en Nueva York, Manhattan. Ah, tú estás en el centro. Ah, en el downtown. O sea, hello. Exactamente. En el downtown de New York. Muy bien. No, pues ahí no, no. Yes, of course. Oye, te escuchamos muy claro, César Gilbón. A ver, mandame un saludo para toda la gente de Veracruz, por favor. Bueno, pues a todos mis amigos de la fiera, vine a traer unos artículos promocionales aquí a Nueva York. Entonces, venimos haciendo contrataciones, comprando cositas para la fiera, tecnología de punta. Eso, muy bien. Tecnología recién salidita de China. Perfecto, muy bien. Bueno, pues César Gilbón, muchísimas gracias. Te escuchas muy claro. Sigan cuidándose, protéjanse. Sí. Usan cubrebocas. Y creo que ya están vacunando allá en México. Ya, 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 ya está, ya a Rucho le toca el jueves, que es el que más nos preocupa, la verdad. Oye, pero pide que le pongan la, la triple. La triple. La del farbo. Hasta la del tétano la vamos a poner, porque ya sé que algo le puede pasar. Pues muchas gracias, César Gilbón. Te agradecemos mucho. Te mando a luz. Ojalá que no se vayan a inundar. ¿Quiénes, perdón? Con la lluvia. No, 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 no. ¿Ustedes allá en la lluvia? No, no, no. No, no, aquí está todo tranquilo. Aquí está el solecito. ¿Se ubica Times Square, verdad? Sí, cómo no. Sí, sí, en foto. Si no conoces, te voy a mandar una liga de Google Maps para que me visites, aunque sea virtual. Virtual, porque ahorita no se puede de otra manera. Y aparte, deja el virus, el dinero. Deja el virus, el dinero. ¿Cómo le hacemos, no? Mándame la cuentita. Muy bien, claro que sí. Te deposito. Muy bien, muchas. Y unos doraditos. Ah, hijo de la mamá. De esos zapapachos que te gustan. Muchas gracias. Que te manda cumbala. Ya no quemes mucho, no quemes mucho. Bueno, mejor este. Muy bien. Perfecto. César Ligón, pues a mandarnos un solote. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Todo salió bien. Perfecto. Gracias, bye. Ándale pues, muchas gracias. Me voy al corte comercial. Regresamos con más, mis amigos. Aquí en Innovación de la Fiera 94.1 FM y regresamos con el payaso Rucho. ¿Qué celebramos el día de hoy? Buenos días, good party para la mañana. Buenos días, buenos días. Hoy estamos celebrando nada menos que el día, el día, no celebramos un día en especial. Estamos celebrando la semana de la concientización del uso de la sal. Esta semana celebramos eso porque tenemos que saber cómo se está viendo el manejo de la sal. Una de las causas muchas veces de enfermedades es el manejo indiscriminado de la sal. ¿Ok? ¿Correcto? No oigo nada. No oigo nada. Te estoy dejando hablar. Estoy en el cuidado con este aparato. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ahora tienes un retraso? Porque es que dice que por la humedad... Por la humedad tienes un retraso. El internet. Ajá. Sí. A ver, mejor háblame por teléfono mejor en lo que se seca el aparato ese, ¿no? Porque dice que es por la humedad, ¿no? No, pero si no está mojado aquí. Ajá. Bueno. Está mojado afuera. Está mojado, pues entonces qué raro. Bueno, déjame terminar. Nunca había pasado eso. Nunca había pasado, pero tampoco nos había... Esto es algo internacional. Sí. Está pasando. Hay seres que nos están vigilando. ¿Tú crees? Mucho cuidado. Hasta me espantas cómo hablas. Me espantas cómo hablas. Me espantas. Pero bueno. Hoy es martes de Bohemia, martes musical, martes de Juegos a la Palabra. Bueno, a los 68 días. ¿Vamos a jugar a la Palabra? No, no, adelante, adelante con la información. Tenemos 68 días transcurridos. Y faltan 297 días por transcurrir. Esperemos que en esos 97 compongan... ¿Por qué esperas a escucharte? No entiendo por qué esperas a escucharte. Tú sigue hablando. ¿Tú te quieres escuchar? Yo sigo hablando. Sí. Tú dices una palabra y te callas para escucharte. No, 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 señor. Tú sigue hablando. Bájale, bájale. Eso es un distractor para ti, el escucharte. Como si te huyeras bonito. Pero ¿cómo voy a saber lo que tengo que decir? ¿Eh? Si no me... Si no te oyo. Bueno, no, no, no. Si no te oyo, no. Si no te oigo, oigo. Si no te oigo, no te escucho. No te siento. Bueno. Es lo que se va componiendo el aparato. Digo, no hay manera de que lo puedas apagar y volver a prender para ver si reinicia como debe de ser. Ya lo apagué, lo prendí. Sí. Lo que pasa que dicen los técnicos que... No te escuches, háblame. Ajá. Te vas parando por... Dicen los técnicos que es por la humedad. Por la humedad. La humedad. Ajá. Ya sabes, vivimos en un mundo avanzadísimo y cuando llueve, ¡pum! Se va todo. No hay agua, no hay luz, no hay nada. Vamos a ver qué tipo de... Nada más porque cayeron unas gotitas. Vamos a ver qué tiempo de retraso tenemos. Yo voy a contar y tú sigues, pero no, no, no te esperes. Vamos a contar. Vamos a ver qué tiempo de retraso tenemos entre el satélite del payaso Rucho y la cabina de la fiera. Recuerde usted que Rucho se encuentra en su casa con un equipo, tecnología de punta, pero hoy la punta se dobló porque el agua parece ser que está afectando la comunicación que nosotros tenemos. A él le llega la información con un retraso, ¿no? Que él... Pues bueno, todos sabemos que tenía un retraso, pero no en la cuestión del aparato. En la cuestión del aparato cuando llueve. Llega con un retraso al radio. Ajá. ¿Al radio? ¿Cómo al radio o al aparato? ¿A dónde? O sea, el radio habla... O sea, mi voz aparece en el radio segundos después de que yo hable. Ajá. O sea, la gente me está escuchando después de unos segundos que yo hable. Ajá. Y antes... Pero eso la gente no lo sabe, lo estás diciendo tú. Tú te das cuenta. Lo estoy diciendo para que se pongan abusados. Ajá. Yo quiero ver cuánto retraso tenemos entre tú y yo. A ver. Yo voy a contar y tú tienes que continuar para darme cuenta cuánto retraso tenemos. A ver, ¿cómo voy a continuar? Yo voy a empezar a contar. Yo, por ejemplo, voy a decir uno, dos, tres, y tú vas a contar el cuatro y el cinco. ¿Te parece? Árale. Ok. Haz lo normal para que veamos cuánto tiempo tenemos de retraso. Vamos a checar, mis amigos, es una prueba técnica para ver cuánto tiempo tenemos de retraso y poder ya manejar el programa sabiendo que tengo que darle un espacio de fracción de segundos. Cuántas, para poder platicar con él. Así que vamos a contar. Uno, dos, tres. Cuatro. Ah, son tres segundos, Rucho. A ver, va de nuevo. Va de nuevo. Nota atrás, el niño. Va de nuevo. Va de nuevo. Silencio, radio, acción. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Déjala así, no importa, déjala así. Fíjate que tú y yo no tenemos retraso, el retraso está en el monitor que tienes. El retraso está en Berri. Respeta al ingeniero Berri, por favor. El retraso lo tienes tú a la hora que se escucha en la radio, pero tú y yo no tenemos retraso. Se escucha en la radio. Sí. Ya se compuso. Ya se compuso. Sí. Se está secando. Ay, Dios mío. Fíjate cómo Berri compone las cosas. Soledad, échale más. Compone, ¿no? Ahí lo tenemos, muy bien. Parece que ya, parece que ya se arregló. Ya, ya se arregló. El asunto, muy bien. Ah, tenemos que hacer las pruebas, perfecto, bueno. Qué va, amigo. Hoy es martes, se mueve a martes musical, martes de Juguemos a la Palabra. Así que, Gloria Galindo estaba con nosotros, pero parece que cortó la llamada, Gloria Galindo, hombre. No, no, es que está muy ocupada, tiene cosas que hacer, ¿no? Ah, y ahora que tiene teléfono ya. Pues tiene que mandar fotitos a Estados Unidos. Tiene que mandar videos, tiene que, o sea, cosas, ¿no? Cosas de trabajo, más que nada, ¿no? Cositas. Cositas de trabajo. Bueno, pues ahí está, mis queridos amigos. Son las diez de la mañana con treinta y cuatro minutos. Hoy es martes de Bohemia, martes musical. Hoy vamos a recordar canciones. Y para que usted se comunique con nosotros vía mensaje de WhatsApp, ¿cuál es el número, Payaso Rucho? Veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Veintidós, noventa y nueve, sesenta. Sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Perfecto, vámonos a las llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Hola, buenos días. No tenemos... Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Luis, Luis. Luis, adelante, Luis, dígame. Reloj. Reloj. A ver, Rucho, acá va el lujo. Reloj, no marques las horas. Ay, mira. Va pa' fuera. Pero lo más fácil. Va pa' fuera. Va pa' fuera, por tu lebra, va pa' fuera. Es así como que para calentar, para calentar, porque voy a enloquecer. Ahí está. ¿Cuál otra? Vámonos con la... Hola, bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Buenos días. Hola, ¿quién habla? Andrés Hernández. Andrés Hernández, dígame, ¿a qué debemos el honor de su llamada, Andrés? Quería jugar a la palabra. Vamos a jugar. Adelante. ¿Cuál es la palabra con la que va a jugar? Eternas. 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 Muy bien. Dile que está al aire, por favor. Eternas. ¿Cómo te llamas, amigo? Me dijiste. Andrés. Andrés. Muy bien. Eternas. Una canción que lleve la palabra eternas, payaso Rucho. Eternas. Eternas. Las noches eternas. ¿Eternas o eterna? Eternas. Plural. Eternas. Eternas. Una canción que lleve la palabra eternas. Una canción que lleve la palabra eternas. Déjame preguntar a la llamada de junto, como siempre la hacemos. Bueno, buenos días. Llamada de junto. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Gloria Galindo. ¿Otra vez? Oiga usted, pero qué bárbara. Pregúntame la palabra. Ahorita yo te digo cuál es. Eternas. Eternamente te amaré. No, no, no. Yo te lo... No, 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 no. Tú dices eterna. Y eterna en millones de canciones. Él dice eternas, en plural. Ah, eterna. Gracias. No, no, no la voy a sacar. Permíteme tantito. Permíteme tantito. Déjeme terminar con una llamada. No, mi amigo, fíjate que una canción que lleve la palabra eternas. Eternas no recordamos. Yo creo que aquí es donde vamos a empatar porque ganamos la primera llamada con la palabra reloj. Pero aquí eternas nos está agarrando como mariposa monarca. Eternas. Así que... No, pues no, no, no. ¿Y sabes cuál va a ser lo peor, Rucho? Que va... Que nos la sabemos. Vamos a ver. Escuchemos cuál es la canción que lleva la palabra eternas. Adelante. Las horas que pensando estoy en ti. Se hacen eternas. No es posible que esto ni comprenderas lo que yo siento. Para... Tú no me ayudas en nada, Rucho. No me ayudas en nada. No, pues estamos de... No, no, pues mira. Claro. Mi amigo, pues ni hablar, nos ganaste. Así que... ¿Qué melodía quieres escuchar? Te vamos a apagar. Esa es la de... Bueno, la de esa pared de Leodán. Esa pared de Leodán. Te la ponemos ahorita, ¿sale? Órale, gracias. Me voy al corte comercial, regresamos con más. Esa pared, Leodán. A ver, Rucho, tenemos un problema. Todos los días el público te corrige. Todos los días el público... ¿Ahora qué me van a corregir? Pues que resulta que hoy, 9 de marzo, es el Día Internacional de los DJs. Y que no lo comentaste, y que no lo dijiste, y que los DJs internacionales están decepcionados de esta sección, que no, no, no ayudan en nada. El negrito Miss está decepcionado. O sea, yo no entiendo, ¿por qué no, no? Pero eso no, eso no sale. O sea, no es relevante. No es relevante. Ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno, eso explica, eso explícale al público. O sea, si fuera muy importante, lo pondrían, pero... DJ, ah... No, 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 perdóname, pero un DJ es la parte más importante de cualquier antro. Un antro no tiene una diversión si no existe el DJ. Un abrazo para el negrito Miss. Y para DJ Jaleo, que Jaleo es el que me dice, no puede ser posible que todos los días espero con ansia la sección de Rucho, y hoy que es el día de los DJ, no nos dijo nada. Pero él se equivoca mucho, no importa. Pues sí, ya quedamos como que a mano, ¿no? Sí, a mano, ya está. Así que DJ Jaleo, te mandamos un saludote. Y al güero Lucas, que ya está por salir de la clínica, le mandamos un saludo también al güero Lucas y a todos los DJ, a todos los DJ. Mándeme. A Lápiz. A Lápiz también, a Lápiz. DJ Lápiz. DJ Homer. DJ Bombó, como decía el sobaco preto, DJ, DJ que decía, DJ Rambo, 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 Rambo. DJ Rambo, algo así le dicen, ¿no? DJ Kumbala. Oye, y el más importante, el DJ Kumbala. Kumbala, que es el que... Por favor, gracias por el... Por el error grande. Imagínate que se nos suena pasar el DJ Kumbala, porque Kumbala es DJ. ¡Sabor! ¡Sabor! Kumbala. Kumbalation. Felicidades y a todos los DJ del mundo. Y hablando de felicitaciones, quiero felicitar a una señora que, ¡ay, no sabe usted, señora, qué hija tiene, señora, qué hija tiene! Resulta que hoy cumple años la señora que se llama Berta Olvera. Berta Olvera cumple años el día de hoy. Ajá. Y entonces su hija me hable, me dice, oye, yo quiero el paquete con mañanitas y que le lleves tú, este, su torta de elote familiar para que se parta allá y que vaya rucho con la globoflexia y la magia y el relajo y todo, ¿no? Sí. Y bueno, pues, este, porque quiero un re... Quiero algo inolvidable para mi mamá, Berta Olvera. Inolvidable. Le dije, bueno, señora, pues si quiere usted algo inolvidable, ¿qué le parece que lleguemos nosotros con un mariachi y empezamos a cantar? Vamos, vamos vestidos de mariachi nosotros, ¿no? Y me dice, no, porque, este, se me eleva mi presupuesto, la verdad, se me eleva. Bueno, ¿qué? Quitamos el mariachi, ¿qué le parece? Dice, es que yo quiero algo inolvidable para mi mamá, pero no así estrafalario, no, 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 no tan glamuroso, algo inolvidable. Le digo, bueno, ¿qué le parece un trío? Un trío, llevamos un trío y cantamos melodías antaño, ¿no? Le llevamos mariachi, quitamos el mariachi, llevamos trío. Me dijo, no, porque también el trío es caro, me dice. Algo inolvidable, nada más, no, no, así tan... Bueno, pues le llevamos a, a, este, le llevamos a, no sé, a, al Gavilán del Sur con una guitarra. Yo dije, no, al Gavilán del Sur con una guitarra. Solo es un elemento, solo es un elemento, la guitarrita, la guitarra no cobra, ¿no? Que, por cierto, ahorita que dije guitarra, me acordé de una exnovia que yo tuve, Ruch. ¿Qué tiene? No, hombre, tenía un cuerpo de guitarra. Ah, ¿por qué? Bueno, muy, 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 ¿cómo se llama? Déjalo así, Rucho, déjalo así, déjalo así, déjalo así, déjalo así. Otro día, con calma, lo ensayamos y lo... Otro día, ¿para qué? ¿Figura bonita? ¿Cuál figura bonita? El ombligote, así como de guitarra, ¿no? El ombligote. No, hombre, íbamos a la playa y le decían, ay, mi cuerpo de guitarra, decía yo. Decía, gracias por mis curvas. Le digo, no, por tu ombligote. Le digo, mira cómo está de grande. Pero bueno, después de este ridículo, mis queridos amigos, no he ensayado, ¿no? Entonces, señora, este, Berto Alvera, pues nada más va a ir Rucho y voy a ir yo con una bocina. Nada más le alcanzó. Y eso que es telefonista la señora, ¿eh? La hija. Nada más para eso le alcanzó. La hija, nada más para eso le alcanzó. Señora Berto Alvera, su hija nos ha contratado para que el día de hoy le vamos a llevar una torta de lote familiar con las mañanitas del vacilón y usted va a recibirnos. Ya dijo la señora que por favor lleguemos a las seis de la tarde en punto. Que va a guardar todas sus figuras de porcelana porque ya le han contado que se han perdido en otras casas. Pero nunca se ha perdido nada en otras casas donde vamos, ¿verdad, Rucho? No, nunca, solamente los muñequitos de porcelana, pero... No. Ay, me estás quemando. Así que, pues bueno, si usted la conoce ahí en la Colonia de Zaragoza, por ahí vamos a estar el día de hoy a las seis de la tarde. Así que, por favor, bien bañado, bien arreglado. Tenemos que llegar de lujo a estas mañanitas, ¿eh? Perfecto. Perfecto, muy bien. Vámonos con la siguiente llamada, damas y caballeros. Ah, no, pues tenemos que pagar la melodía. La melodía. Que era de Leodán. De Leodán, pagando melodías. Perdemos y pagamos aquí en el vacilón de la fiera. Vamos con los mensajes de WhatsApp rápidamente. Payaso Rocho, dice por acá, los mensajes, vámonos de abajo, hacia arriba. El primero que nos envió fue a las diez con diecisiete. Dice por acá, buenos días, Víctor, ¿podrías mandar saludos a Litsy de Jico? De favor, somos sus fan número uno. Muy bien, Litsy de Jico. Por acá tenemos, buenos días, Víctor, acá en Coscomatepec. Está el calorcito, saludos. Soy Gabriel, muy bien, Gabriel. Para el vacilón, ey, mis dos bahías. Aquí hay en Playa Linda, Astilleros, Axiomito, Villarrica. La lluvia no está tan fuerte, pero sí está molestando. Aquí creo que llovió más fuerte de lo que creí, porque las calles están inundadas. Sí, allá en la zona norte está inundadísimo. Y no está lloviendo muy fuerte, efectivamente, pero está muy tupido, dicen. Víctor, acá en Tejería no llueve. No, pues ahí ni pagan el agua. No hay agua hasta que paguen. Perdón, pero... Y hablando de Tejería, quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Darío de los Chicos Damián, que hoy lo vamos a pasar a ver. A Darío de los Chicos Damián, mándale un saludo, por favor, Rucho. Le mandamos un saludo a los Chicos Damián. A Darío. El grupo musical de primer nivel. A Darío. A Darío. A Darío. A Darío, niño, que es el Paganini. El Paganini, el Darío. Víctor, eres lo que más quiero. Cuídate mucho. Saludos, canten. Me encanta cómo lo hacen. Por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Atentamente, tu tía. Ay, bueno. Mi tía. Qué bueno. Oye, ya no tengo tías ahorita que recuerdo. Ya todos se adelantaron, Rucho. Yo ya no tengo tías. Es que era una familia. Pero era... No, era familia grande, Rucho. No me digas. Sí, pero a mí ya como mi mamá me tuvo ya muy grande de edad. Se fueron yo. Se me fueron todos. Se me fueron todos. Yo ya no tengo familia. Yo ya no tengo Mauser, ya. Se no tengo nadie, yo. ¿Eh? ¿Tienes hermano? Sí, mi hermano. Ahí está la casa. Mi hermano Víctor. Sí. Él es el extraterrestre de la familia. No me digas. Sí. Cachito de pan, dice, reportando Tamazuela de Gordiano, Jalisco. No está lloviendo. Ah, bueno. Al ratito vamos. Cachito de pan, al ratito vamos. Saludos a todos los DJ. Dice Jaleo. Claro que sí, Jaleo. Te mandamos un saludote. Y al Güero Lucas, Güero Lucas, que te sigas recuperando. Hierba mala, aguanta más. Buenos días, chicos. Por favor, vamos a saludos al Güero Lucas, que hoy sale del hospital. Oíla, Madame Becky, ya de metiche, Madame Becky. Ya, Madame Becky, ya lo sabemos. Ya es rico, ya lo dio de alto. Eres mi amiga, Madame Becky, sea como sea, ¿eh? Sea lo que sea. Sí, ¿por qué? Fue de asignada Tacómico. Fue de asignada Tacómico. Ah, no me digas. No, fue de glamour el día de hoy. Ejecutiva. Con Chucho Morales. Dice Barcán, una canción con la palabra Momentos. Momentos tantos de los dos. De Roberto Carlos, ¿cómo se llama esa melodía? Caballazo Rucho, Momentos. No, no es. Momentos. Momentos tan difíciles de los dos. No, pero no me acuerdo de todo. Momentos. Pero tiene que hablar. Pero tiene que hablar, sí, sí, sí. Pero si no lo sabe, Momentos. Esos momentos. Momentos. Es de Roberto Carlos, pero tiene usted que hablar, porque si no ya nos hubiera usted ganado. ¿Qué eterna son tus noches? ¿Qué eterna es mi alegría? Con Rigo Tobar. Esa es otra canción. Ah, ese no es poema. Perdón, perdón. Esa es. Ay, perdón. Yo pensé que era poema. ¿Qué eterna son tus noches? ¿Qué eterna es mi alegría? Eterna, sí. Esas canciones de Rigo Tobar, pero bueno, ya nos ganaron. Buen día, Víctor. Rodrigo Arrucho, que investigue más, debió decir que un día como hoy, pero en 1959, se crea la muñeca Barbie, la muñeca más famosa del mundo, considerada un ícono en los Estados Unidos. Lo pusimos por escrito. Pero no lo comentaste al aire. No, porque no estaba dando tiempo, pero sí, se creó la Barbie, una de las muñecas. Ahora resulta que ya la había investigado. Claro, manita, porque yo jugaba con ella. Pues no te creo, pero bueno. Le ponía zapatitos. Víctor, hoy también es el Día Internacional del Talachero. Atentamente, Manuelito Matraca. Síjate que del Talachero no sabemos mucho. No sabemos nada, pero sí es importante. Pero felicidades. Pero felicidades. Es importante, porque si no, ¿quién te cambia la llanta? Sí, ¿quién te cambiará la llanta que traes? Pero el talachero es el Talachero. ¿Quién la parchará cuando esté sin aire? ¿Quién la inflará? Ay, sí, a tu carro, camioneta. ¿Quién te la pondrá? Es que inventan días, viva. Sí. Inventan días para celebrar cosas. Exacto. Veridad, por favor, buenos días. Quisiera que le invitaran a Jessica de parte de su marido, Iván. Ella está cumpliendo años en Lagos de Puente Moreno. Saludos, Víctor Sánchez. Felicidades, Jessica. Jessica. Jessica Muñoz, muchas gracias. Oye, Víctor, mandale saludos. Hoy te estoy cumpliendo años, ya que nadie me saluda. Me autosaludo a mí mismo. Me llamo Alan Galeote. Alan Galeote. Estoy cumpliendo 27 años. Los escucho a diario aquí en San José. Mihuatlán. Mihuatlán, perdón, Puebla. Mihuatlán. Mihuatlán, Puebla. Mihuatlán. Yo vendía raspados allá en el puerto. Saludos, par de locos. Muy bien, mi amigo. 27 años. Nadie lo felicita. Pa. Ni nosotros. Vamos al que sigue. Saludos, Víctor. Saludotes, claro que sí. Víctor, buen día. ¿Qué pasó con la entrada típica del payaso? Antes entraba cantando. Sí, pero antes le echaba más ganas, mi amigo. No, no hay. No hay la tecnología. Necesito a la simpónica de Jalapa aquí en mi cuarto. Oh, my God. No seas mamífero. Hola, Víctor. Estoy muy enojada contigo. Escucha, estoy muy enojada contigo. Ayer me comuniqué y nunca leyeron mis mensajes. Mándame un saludo a Betty, a mi Joana, aquí en Nadro, por la cabeza Olmeca. Pero qué raro. Es que llegan muchos mensajes, amiga. Llegan. Pero mira, o llegó. Lo mandaste más temprano. Lo mandaste a las 10 de la mañana con 55 minutos y a las 11. Cinco minutos después lo estamos leyendo. Dice, realizamos todo tipo de trabajo, el barato, el bueno y el rápido. Se pueden solicitar dos a la vez. Por ejemplo, un trabajo bueno y rápido, pues no será barato. Pero un trabajo barato y bueno, pues no será rápido. Pero un trabajo rápido y barato, pues no será bueno. Ahí usted escoja. ¿Viste qué profundidad? Va de nuevo, va de nuevo. Pongan atención, mis amigos. Va de nuevo. Pongan atención. Realizamos tres tipos de trabajos. El barato, el bueno y el rápido. Ahora, se pueden solicitar dos a la vez. Puede usted solicitar un trabajo bueno y rápido, pero ese no será barato, porque lo quiere bueno y rápido. Ese no será barato. Pero si usted quiere un trabajo barato y bueno, pues no será rápido. Pero si usted quiere un trabajo rápido y barato, pues no será bueno. Atentamente, el chambitas. El chambitas que nos está mandando aquí sus cotizaciones, ¿verdad? Sus cotizaciones, el chambitas que le manda un cerdote. Buenos días, Víctor. Y ya vimos a Rucho con una chava cobrando su primera pensión. Es tremendo ese Rucho. No sé si no ha cobrado. No le estén salando los ocho mil pesos. No le estén salando los ocho mil pesos que le van a entregar a Rucho. No, todavía tengo que pasar varias etapas. A lo mejor no llego. A lo mejor no llegas. No, mañana me toca una de las partes importantes. Muy bien. Dice Víctor, pásame el número de Cumballa. Quiero saludarlo y hablar de negocios con él. No, 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 no. De negocios, no habla con Cumballa. Cumballa no tiene negocios. Vaya, no me molesten ahorita Cumballa, por favor. ¿Cuánto va a dar el número? Arriesgamos nuestros desayunos, niño. Cumballa parece Superman. Es el superhéroe. Es el superhéroe. Víctor, de favor, confirma si podrán venir a celebrar el cumpleaños de mi hija el 29 de marzo, por favor. No, yo no, no, no. No sé nada del 29 de marzo. ¿No ha depositado nada? ¿Tenemos agenda o qué? ¿Eh? No ha depositado nada. No, pero ¿dónde es el 29 de marzo? Soy de Jico. Jico, Veracruz. No sabemos. Ah, mi amigo, no. Pero no, no, no. ¿No ha sido nada? No, 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 mi amigo. No sabemos. No tenemos. Si ya hiciste un depósito, por favor, manda, manda, por favor. Mándanos. Ahora, si se lo hiciste a Rucho, mal hecho, ¿eh? Porque ya se lo gastó. Ya se lo gastó. Mandó unos panecitos de Jico. ¿Eh? Mandó unos panecitos de Jico. Mandó uno de... Ah, dice, no, mira, dice, pásame tu número de cuenta, marca, porfa. Muy bien, mi amigo, ahorita te marcamos porque me espantas. 29 de marzo. Estamos en marzo, ¿no? Sí, marzo. 29 de marzo. Sí, a fin de mes. Sí, pero no recuerdo nada de Jico, pero ahorita le marcamos, claro que sí. Ahorita le marcamos. Espero que no se me... Ya se me perdió el mensaje. Ay, Dios mío. Es que llegan muchos, llegan muchísimos. Por favor, este... Ahorita en corte comercial me lo vuelves a mandar porque ya se me perdió. Ya, ya se perdió. Llegaron como 50 mensajes ahorita y ya no lo localizo. Buen día, mi gordito pachoncito, por favor. Ya están golpeando. Ya voy, niño, ya voy, ya voy. Ya voy, criatura. Uy, Dios mío. Voy al enlace y regreso rápidamente. No puede ser. Vamos a ir rápidamente. 11 con 11. Qué coincidencia. 11 con 11 en todos los relojes de aquí, de las computadoras, de la pared, del mío, del celular, todo está 11 con 11. Pues de todos los relojes. No, porque luego varían un minuto, luego varía tu reloj con el de la computadora o tu celular con el del reloj de pared, o sea, varían. Todos están coordinados a 11 con 11, ya son 11 con 12 ahora. 11 con 12. 12, ya no pedí mi deseo, ya no pedí mi deseo. Pígelo con 12. No, no, si voy a pedir un deseo especial hoy, unas picadas de mole. Ay, no sé, qué bárbaro. Pero bueno. Saludo para los que están trabajando el día de hoy, saludotes para Juanelo, para Catarino y para el Chalán, que están poniendo un portón en la casa grande. En la casa. Ah, en la casa de de Richard, ahí tienen a Juanelo, Catarino y el Chalán, que están poniendo un portón en la casa, dice Richard, que le mandamos un saludote para todos ellos, y que por favor, ya cuando terminen, señora esposa de Richard, cuando terminen de instalar el portón, no sea malita, una trapeadita, una barridita, desinfectante y todo, porque, pues bueno, hay que cuidarnos, ¿verdad? Y déjate, y déjate de cuidarnos, el olor a alcohol que deja, pura caguama, huele ahí, vale. Es que está desinfectado. Ya le recomendaron a Richard tener perros para que el olor se pierda con lo de los perros, pero no, no, huele a caguama todos los días ahí, no puede ser. No, porque él dice que su trabajo es totalmente sanitizado. Sí, pero el alcohol en el gel antibacterial, no en una cuba. Por favor, Rucho, también que no mienta, ¿no? Pero bueno. Mis amigos, hoy tenemos la información, hoy vamos a trabajar ya, el día de hoy. Vamos a implementar una sección nueva que va a quedar ya para la posteridad, sí. A ver. La sección se llama, dame tu consejo. Todos, todos damos consejos, todos damos consejos. Muchos somos expertos para dar consejos, pero nadie hace los consejos que tú das. Entonces, hay muchos que aprendemos, muchos que sí los tomamos, muchos que nos sirven los consejos. Hoy, cada persona que llame va a darnos un consejo. Hoy. ¿Con respecto a qué? Mándame. ¿Con respecto a qué? General, general, general. Cualquier consejo, de cualquier índole, cualquier tipo de consejo. Los consejos, no los vamos a generalizar, son de cualquier tipo de consejos, de cualquier tipo de consejos. Los consejos son buenos. ¿Qué es un consejo? Vamos a empezar por ahí, mis queridos amigos, vamos a investigar qué es un consejo. ¿Le parece bien? Perfecto. Vamos a investigar, vamos a poner aquí, ¿qué es un consejo? Vamos a checar rápidamente para que la información... A ver, consejo puede ser la manifestación verbal de una experiencia propia hacia los demás. No. 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 No sé, digo, vamos a checar, espérame, espérame, espérame un tardito, vamos a investigar, vamos a investigar, ¿qué es un consejo? Dice por acá, consejo, opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Por ejemplo, por acá dice también consejo, conjunto de personas que se encargan oficialmente de informar al gobierno, ese es otro tipo de consejo, el consejo de... Es un consejo administrativo. Sí, esa es otra cosa, pero el consejo que queremos nosotros es una opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Es un consejo, consejo es una opinión o parecer, ¿sale? Entonces vamos a dar un consejo el día de hoy. Porque todos tenemos un consejo que dar, todos. Sí, es una característica que tú puedes dar un consejo muy acertado, pero cuando estás dentro del vórtice del problema, no lo puedes resolver. O sea, dar consejos afuera del problema es muy fácil. Muy bien, bueno. Tú das millones de consejos que nunca llevas a cabo, pero a alguien le puede servir. Claro. Entonces hoy vamos a hablar de consejos y hoy quiero mandar un saludo para Pitbulls Car, que nos está sintonizando Pitbulls Car, que está con su hijo trabajando, que le mandamos un saludote, que está sintonizando Pitbulls Car, saludote para él, claro que sí. Y el Moica me aconsejó algo, el Moica empezó con los consejos, inconscientemente el Moica está dando su primer consejo. Resulta que el Moica me está aconsejando, el consejo del Moica es que, ¿por qué no hacemos un día? Así como hacemos un día internacional, que hagamos el programa un día de la sureño, un día sureño. ¿De qué se trata el consejo? Bueno, me está dando el consejo de que si así el viernes es internacional solo para la gente de Estados Unidos, ¿por qué no ocupamos un día de la semana para toda la gente de la zona sur, la gente pudiente, la gente de dinero, la que no compra un cono de huevo, la que compra la caja de huevo? Así me dijo, ¿no? O sea, yo oigo que tú compras un cono de huevo. Nosotros acá en la zona sur compramos las cajas de 360 huevos. 360 huevos lleva la caja, me acaba de informar el Moica. Porque comen su huevo todo el mes. Mándeme. ¿Comen huevo todo el mes? Bueno, en el desayuno siempre el huevito en diferentes modalidades, con su jugo de naranja, jugo de zanahoria, fruta picada. No, pero nunca va a olvidar las picadas, eso ya... También se las hacen allá, Rucho, pero ya no creas que tú que es una picada de ranchera. ¿Ah, no? No, es una picada flamenca. Flamenca, sí me explico, es una... Española. Claro, lleva arándanos y lleva, y lleva tortuga ninja. No, no. Allá son otro tipo de salsas, allá se manejan otras... Allá no creas que son salsas. Allá no dice, ¿me pones un poco de salsa? Ah, ¿no qué es? ¿Me pones un poco de jazz? No, pero no jazz, eso no, pero esa es música. No, no importa, pero la salsa, ¿qué? ¿La salsa no es música o qué? Pero picante. Ya saben qué es salsa, pero no dicen salsa, porque ellos, oh, o sea, la salsa es, o sea, gelado. O sea, nosotros somos de jazz clásico. ¿Sí me explico? No, pero la masa... Me pones un poco de ópera, me pones un poco de ópera. La masa siempre te va a perseguir, aunque vivas en la zona sur. ¿La qué, perdón? La masa siempre te va a perseguir. O sea que... Bueno, en las tortillas, ¿no? Sí, sí, sí. En las tortillas. El que lo paladearon con masa de molino. Sí. Él va a tragar masa toda su vida, así, viva en Francia. Bueno. El consejo de Moica es que un día se le dedique el programa a la gente adinerada, a la gente de la zona sur, y pedirle a la gente de la zona norte que no marcara ese día para que se le permitiera a los empresarios, a la gente pudiente como él, comunicarse al programa, ¿no? Que ese día no hablara ni a Mariyoski, ni Gloria Galindo, ni Gavilán del Sur, ¿no? ¿Sí me explico? Eso es lo que me convienta. Pero el audio se lo voy a poner para que usted lo escuche. Esto es lo que me manda el Moica en petición. Consejo, el primer consejo del programa. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Fíjate que, como representante de los radioescuchas de la zona sur, de la zona fifí, acá de los fifís, si podrías dedicarnos un programa completito para nosotros, donde no tuviera nada que ver otro tipo de personas, ¿no? Que fuera algo más nice, algo más finolis, ¿no? Entonces, no sé si habría la posibilidad, ¿no? Te agradecería yo mucho. Creo yo que tus jefecitos lindos también te lo van a agradecer. Saludos, buen día. Esas son las palabras del Moica, representante de la zona sur de altos empresarios, ejecutivos, gente emprendedora, que exigen un día, así como el día internacional, el día empresarial, donde Gloria Galindo no marque ese día. ¿Por qué? Bueno, lo sabe. Mándeme. ¿Ya tiene teléfono? Sí, ya tiene teléfono, Rucho, pero, o sea, lo que da a entender es de que se dedique, un día especial a la gente de la zona sur, ¿no? Pero bueno, ese es el consejo que me da el Moica. Vamos a escuchar consejos del público. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Vamos con los consejos del público. Los invitamos a que se reporten a cabina al 229-2010-105. Y 229-2010-106. Vamos con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién habla? La señora Gloria Galindo. ¡Otra vez! Bueno, Gloria. Estamos jugando a la palabra. Ay, Gloria Galindo, bueno. Tanto que me quieren. Mira, me estás jalando la cola. Por tu culpa hasta me regañaron que ya tengo doble celular. Bueno, tú, pero es que nosotros lo sabemos por ti. Por ti lo sabemos. No, no, tú dijiste que Cumbala me mandó. Bueno, ya, ya, deja Cumbala en paz. Dame un consejo. Estamos con los días de los consejos. ¿Qué consejo le das al público, Gloria Galindo? Este, el consejo, a mí me lo dieron, este, que seas tú, primero tú, luego tú. Sí, pero yo que tengo que ver en eso, yo que tengo que ver en eso. Eso quiere decir que no te fijes en los problemas de tus hijas, de tus familiares. Entonces, tú te pones atención a las otras personas, o sea, a tus familiares, y por último quedas tú. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que hacer eso, primero decir eso y hacerlo. Primero uno, luego uno, y siempre uno. Porque hay a veces que nos vamos, nos morimos, y no disfrutamos, en verdad. Y no resolvemos nada, ¿verdad? Exactamente. Entonces, primero piensa en ti, Víctor. O sea, yo pienso. Vamos a anotar, permíteme, Deito, déjame anotar. Vamos a, vamos a anotar los consejos, déjame. Ay, es que no. ¿Tendrás un, un lapicero ahí, este, a la mano, payanza rucho? Sí, sí, sí. ¿Podrías poner, consejo de Gloria Galindo es, piensa en ti primero que en nadie? ¿Eso es lo que me quieres dar, este, como consejo? Así es. Piensa en ti antes que nadie. Así es, Rito. Ok, ¿ya lo anotamos ahí, payaso rucho? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Qué dice ahí el consejo? Es un consejo de viejito, ¿verdad? ¿Eh? ¿Consejo de viejito? ¿Cuál consejo de viejito? No entiendo. No. Que casi no te escucho. ¿Consejo de viejito? No. ¿O consejo de joven? No, 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 consejo para todos, para todos. No tiene edad. Pero, ¿quién lo da? ¿Quién lo da? Ah, Gloria Galindo. Ah. Ponle, consejo coquetón. ¿Coquetón? Consejo coquetón. Oye, espera. Sí, ahí está. Muy bien, perfecto. Gloria, pues ahí está. Muchísimas gracias. Me sigo por los consejos. Ahorita no hay juegos, ahorita son consejos. Y otro consejo que te pongas a hacer algo en tu casa. Ya ves, yo que te quiero mucho menos. Bueno, a ver, a ver, vamos a jugar. Martes de Bahamia, martes de Juguemos a la Palabra. Gloria Galindo va a jugar con una palabra. Nosotros tenemos que recordar una canción que lleve la palabra que Gloria Galindo nos va a decir. Así que, escuchamos. ¿Con qué palabra vas a jugar? Penca. ¡Grabé la penca de un maguey, tu nombre, unido al mío, te vas pa' afuera! ¡Gracias! ¡Vaya, la pone regalada, ¿no? La pone regalada. Me voy a la corte comercial y regresamos con más. Hoy quiero escuchar consejos de todo el mundo. Usted, usted tiene un consejo muy valioso que le sirve a chicos medianos y grandes. Márquenos a cabina, 229-20105. Y 229-20106. Por estar escuchando la radio, te distraes. ¿Qué quieren con mi señor? No me manden mensajes, estoy trabajando, no me manden mensajes. Me distraen. Mira, puras encalzonadas me mandan, no puede ser posible. ¡Richard, te mando un saludote! ¡Mándeme! ¿Para motivarte? No, Richard, me manda una fotografía, le mandamos un saludote para él, que está allá en Tacómico, que le mandamos un saludote. Me voy al corte comercial y regresamos con más aquí en Nevación de la Fiera, 94.1. ¡FM! ¡Ánimo, Rucho, ánimo! Te oigo muy apagadón, Rucho. ¡No! Yo estoy dobleteando la... ¿Eh? Se está trazando otra vez. Se está trazando otra vez el aparato. Sí, 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 pero no, yo estoy bien. ¿Qué es eso? ¿Sigue lloviendo? Sí, sigue lloviendo. ¡Ah! Bueno. Y agua, de arriba para abajo. ¡Ay! Voy al corte. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Vamos a escuchar consejos del público, porque los consejos son importantes, los consejos te ayudan mucho. Todos sabemos dar consejos. El que no escucha consejos, no llega a viejo. El que no escucha consejos, no llega... A viejo. A viejo, muy bien, bueno. Vamos a escuchar consejos para llegar a viejo. Como dice el consejo, el, el refrán del payaso Rucho. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Hola. Hola. ¿Quién habla? Sí. Habla Gabriel, de aquí de Nueva York. Gabriel, de Nueva York. Tan, tan, tararán, tan, tan. ¿Qué pasa, Gabriel, de New York? ¿Qué pasa? Pues nada, ahora mira, te estoy marcando un martes, porque los viernes, ¿no? No entra la llamada. Sí, hombre, no puede ser posible que ya, pero estamos, estamos tratando de, estamos tratando de corregir esa situación para que los amigos de Estados Unidos puedan marcar un día a la semana sin tener problemas de, de, de conexión. Así que, vamos a aprovechar tu llamada. Consejo de nuestro amigo de, que está trabajando en Nueva York. Adelante, por favor. Oh, no, la verdad no, no, apenas lo prendí y no vi de qué, de qué temas estaban hablando. Ah, bueno, te voy a platicar, déjame comentarle, payaso rucho, ¿sí? Perfecto. Eh, sí, sí, ahí voy, permíteme, Tadito, ahí voy, ahí voy, ahí voy, estoy haciendo tres cosas al mismo tiempo, tres cosas, tú estás sentado ahí sin hacer nada, yo tres cosas hago, tres. Estás desfasado. Tres cosas. Ahí te va, ahí te va, mi amigo, desfasado. Tres, ahí te va, hoy estamos platicando acerca de consejos, todos los que llaman a cabina, nos dan un consejo de cualquier índole, de cualquier situación, un consejo que tú nos quieras aportar al programa, ya sea un consejo familiar, laboral, de vida, etcétera. Cualquier tipo de consejo. Amigos de Nueva York, New York, ¿ya pensaste qué consejo nos podrías dar? Un consejo que yo daría que, pues, la gente cambie y sea más, pues, más buena gente con todos, ayudar a la gente. Otra cosa, ese no funciona, otro, otro. Ese no funciona, Rucho, vamos a hablar, vaya, que sean consejos que se puedan hacer, ¿no? Sí, está bien. A ver, otro, otro, ese no, ese no pega, adelante, vamos. New York, otro consejo, otro consejo, vamos. Es que, ¿cómo va a cambiar la gente? No cambia, la gente no cambia, amigos de Nueva York, no cambia. Y en Rucho le decimos ensaya, prepárate, ensaya, prepárate, investiga antes lo que acontece en Veracruz, ¿qué te cuesta? Las tres horas que desperdicias en jaloncitos.com, dedícale una a la información, ¿no? No cambia la gente, mi amigo, ese consejo no funciona, otro, vamos con otro. Otro consejo, a ver, ¿qué? Pues un consejo para la, para, este, la red editora, y que los viernes nos dejen llamar de aquí, de los Estados Unidos, o de otro lado. Ese consejo ya está, ese, eso ya está, amigo, ese ya está, los viernes son internacionales, o sea, eso ya está, me gustaría que dieras un consejo, a ver, a ver, Rucho, ¿qué no sabe dar consejos este muchacho? ¿Qué te lo es en inglés? No, pues en español no le entendemos, menos en inglés, niño. Mi amigo, lo que pasa es que ya el viernes es internacional, danos un consejo, consejo bonito, un consejo que funcione, que sirva, que se pueda realizar, ¿no? Adelante, amigos de New York, consejo para el público mexicano, venezolano y colombiano. No, solamente quería, estaba yo hablando, a ver si un saludito allá para, para toda la gente de Huatusco. Sí, claro que sí, para la gente de Huatusco, claro, claro que sí. Para mi cuñada, este, Pita, que está reciclando de, también le dio el COVID, y este, y para mi esposa, Rosa. Dale un consejo a tu esposa, dale un consejo a tu esposa, es bonito que el esposo le dé un consejo a la esposa, dale un consejo. Que ponga lunch. ¿Tu esposa está allá contigo en Estados Unidos? Sí. Ah, ok. El consejo es que te ponga lunch. Que pongan a toda la gente trabajadora que les pongan lunch. Que no los dejen ir sin lunch. Muy bien, perfecto, amigo. Te salvan los dólares, si no ya estuvieras para afuera, ¿eh? Te salvan los dólares. Pero bueno, ahí está, para toda la gente de Huatusco, de parte de nuestro amigo... Gabriel, que está de... Gabriel, de New York. Muy bien, Gabriel. Te mando un saludote, muchas gracias. Un saludo, sí, un saludo para mi hermano, que está enfermo, ya tiene varios meses en la cama, y está en recuperación, pero todavía va para largo, a ver. No me digas. No, pero que me estoy oyendo, pero... Ay, Gabriel, qué barbaridad. Bueno, pues vamos a mandar un... ¿Y dónde se encuentra Gabriel, tu hermano? En Huatusco. En Huatusco, muy bien, bueno. Te mando un saludote, y que sigan los éxitos, y ya para el otro, pues bueno, ahí le pensamos para la siguiente semana, que vamos a seguir con los consejos, ¿sale? Ok, está bien. Hermano de New York, saludos a la quinta avenida, a la Broadway, a Manhattan. La Gran Manzana. La Gran Manzana, para todos esos... Ya vámonos para allá. Ya, falta poco, cállate. Aquí, Larga. Ya, ya, por favor. Llegar a ser parte de ti. Todos. New York. New York. Tú no, tú no, Rucho, porque desentonas. Tú no, tú no. Gracias. Ay, Dios mío, si no fuera por estos momentos, ¿verdad? Ay, los cobradores me atacarían, me atacarían. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Hola, buenos días. Hola, buenos días, dígame, ¿quién habla? Habla la representante de la zona norte, Víctor. Representante de la zona... No, 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 es que ella, olvídate, no, 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 es que... No es líder, no es líder. No, no, la odian más que a Sarita, la hija de José José, ¿verdad? Y mira que ella... No, 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 no. Sí, ¿quién es la representante, perdón, de la zona norte? Habla Becky, Víctor. Ah, Becky, Becky, muy bien, que este... Perdón, ¿quién la puso de representante de la zona norte? Bueno, pues nada más pregunta a toda la zona norte si no conocen a Becky. La verdad es de que mucha gente acude a casa por un consejo, como tú dices, y verdaderamente, Víctor, los consejos que doy, a veces uno mismo no los aplica. ¿Y qué consejo podría dar Madame Becky al público? Sí, ya nos dimos cuenta. Ahorita va a decir Madame Becky, no tomen, Caguama, no tomen, es malo. Las mujeres traicionadas, y bueno, les he ayudado mucho, mucho. ¿Qué consejo le podrías dar? Ah, pues qué consejo le podría dar a una mujer engañada, pues... Bueno, en general, en general, no nada más una... O sea, el consejo es libre. No, 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 a ver, a ver Becky, escúchame, por favor. A ver... No le puede dar consejo en general, porque ahorita están chambeando, Víctor. ¿General? Sí, los generales están chambeando. Sí, no, hablo que cualquier tipo de consejo, o sea, el consejo es libre. El consejo no es específico a alguien. El consejo que tú quieras puede ser a mujeres engañadas, a mujeres solteras, a mujeres divorciadas, a mujeres completas, a los hombres, a los niños, el consejo es para el mundo, el consejo es libre, lo que tú quieras comentar, o sea, no es específico a algo. Tú da el consejo a quien tú quieras. ¿Qué consejo nos das? Claro que sí, mira, entonces, si es en general, yo quiero decirte que las oportunidades grandes... ¿Las qué, perdón? ¿Las qué? Las oportunidades... Ah, es que se reó la lengua. Entonces dije yo, tan temprano... La vida y el éxito solamente una vez pasan, y hay que tomarlas. Ese es mi consejo en general. Cuando veas que tienes una oportunidad que te va a rendir abundancia, frutos, felicidad, no hay más que agarrarlos y llegar atrás. Muy bien. Yo lo hice hace cuatro años, recordarás, y la verdad es que me ha dejado mucha satisfacción. Entonces, las oportunidades, grandes éxitos, solo una venta en la vida, y hay que dar para adelante. O sea, quiero entender, tu consejo es, si te llega una oportunidad, tómala. Tómala, pues tómala, porque no hay dos veces en la vida. Muy bien, es como decimos... Y a lo de oportunidades que van a rendir frutos, que van a dar beneficios. O sea, no oportunidades como las que te salen en la calle, así, no, 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 no. No, oportunidades que realmente tú veas que te van a rendir frutos, abundancia, paz, felicidad, ¿no? Porque hay oportunidades muy fáciles, victoriasas, pues no te dejan nada. Ok, oportunidades con beneficio, ya sean laborales, familiares, económicas, pero no oportunidades de brinquitos, es lo que tú estás comentando, ¿no? Así es. Digo, para que entiende bien Chucho Morales, porque de ahí se va a agarrar, y va a decir, no, pues es que tú lo dijiste en la radio. Ay, no. No, 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 oportunidades. Ya no vas a dejar que deje de mandar pos a las chicas. Cállate la boca, niño. Oye, Víctor, quiero jugar a la palabra. Vamos a jugar a la palabra, juguemos a la palabra. Tenemos un minuto, porque me voy al corte comercial. Adelante. Interesa. ¿Cuál? Interesa. 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 Ay, no me interesas. No. No me interesas. ¿Es interesa singular o interesas plural? Interesa. Es plural. Ok. Sí. Interesa. Ya no me interesas. Es la misma. Usted ya no me interesas. Sí. Usted ya no me interesas. Es de Juan Gabriel. Espérame, espérame, va. Sí, sí. No, esa es interesas. No, no, no. Es lo que dices es interesas. Yo hablo de interesas. Sí, por eso, pero le está diciendo. Usted ya no me, usted ya no me interesa, ya no me interesa, no me interesa. No, 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 esa no es lo que dices. No, cómo no, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Ahí está el público, el testigo. Usted ya no me interesa. La canción dice, usted a mí ya no me interesa. Claro, usted ya no me interesa, pero cómo va la canción, espérame. Usted ya no me interesa. No me interesa. No me interesa. Usted no me interesa. Ay, arriba Juárez. Espérame tantito, que me estoy acordando. Déjame ir al corte. No me corte la llamada. Voy al corte de regreso. Espérame, espérame. Tenemos a Madame Begui que nos comentó acerca de la palabra interesa, ¿no? Interesa. Interesa. Entonces, yo recordaba una canción de Juan Gabriel que mírame, usted no me interesa. Porque yo sé que usted a mí no me interesa, no me interesa, no me interesa. Esa es. Sí. No, 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 pero espérame, ¿cómo va? Es que estoy tratando, ¿no? Con esa, así. Porque realmente usted a mí ya no me interesa, usted ya no me interesa, usted no me interesa. Porque realmente usted a mí ya no me interesa. Usted no me interesa, usted no me interesa, usted no me interesa. Porque tu amor es chiquito en ti, chiquito. Begui, ahí está la melodía, muchas gracias. Adiós, saludos a Doña Félix. Doña Félix, saludotes para ella, que ya le hemos estado felicitando a Doña Félix. Va pa' afuera, por culebra, va pa' afuera. Ánimo, Doña Félix, ánimo, Doña Félix, ánimo, ánimo. Le mandamos un saludo, no sé ni qué decir, yo con tanta experiencia que tengo, no sé ni qué decir. Pues no tienes que decir más que ánimo. Ánimo, Doña Félix. Ánimo, ella ya sabe que el show continúa, ella tiene que estar en la jugada todavía hasta que le toque. Así es, hasta que nos toque, Doña Félix. Así es, todos tenemos una misión. Su misión es hacer la salsa ranchera como siempre. Sí. La de tomate como siempre. La picadita, la gordita de dulce como siempre. La picadita de dulce, claro, claro. Todavía tiene usted una misión aquí. La misión es mantener a Macumba toda su vida. Está su hijo adoptivo. Ahorita anda distraído por otros lados, pero bueno. Bueno, vámonos rápidamente con los consejos. Tenemos muchos consejos, tenemos mensajes de WhatsApp. Ay, no, Rucho. Y no acabamos de tanto. Dice, un consejo que le doy a mi esposa es que use protección si me va a engañar. Que nos cuide a todos. Uy, Dios mío, este muchacho que va a engañar. Víctor, un consejo. Nunca construyas en terreno de tus suegros. Soy ángel. Oye, mira, ese consejo es muy bueno. Bueno, en realidad el consejo es nunca construyas en terreno ajeno. ¿No? Nunca construyas en terreno ajeno. Esto se deriva a muchas cosas. Y el payaso Rucho nos va a explicar qué significa no construyas en terreno ajeno. Pues eso quiere decir, de una manera coloquial, que no debes de hacer planes en un área que no corresponde a... Que no es tuya, ¿no? Que no tienes papeles, que no te pertenece. Tanto sea como en material, como espiritual. Ahí está nuestro amigo que construyó en el terreno de sus suegros. Y resulta que ya una vez que terminó y que cortaron el listón, la señora dijo, Oye, ¿sabes qué? Como que ya no siento lo mismo por ti. Como que no eres tú, soy yo, ¿eh? Este, mejor vamos a darnos un espacio. Y entonces sacaron al yerno y ya se quedaron con la casa dentro del terreno de los suegros. Sí, sí. Entonces, construir en terreno ajeno nunca es bueno. Tanto en planes, en planes realizados como en planes de vida, ¿no? Sí, aquí nos manda Salvador González un consejo. Escucha el consejo, escucha. Que la sonrisa sea una constante en todas las situaciones de nuestra vida. ¡No seas mamífero! Respeto a Salvador González, por favor. Lo voy a repetir para que focas atención. Repite, repite. Que la sonrisa sea una constante en todas las situaciones de nuestra vida. Atentamente, Salvador González. Sí, pero ese es un deseo. ¿Eh? Un consejo es... Un consejo es una vivencia que tú has tenido. Casi no te escucho. Ese es un deseo. Pero un consejo es una vivencia que tú hayas tenido y que la hagas participe a los demás. Como, por ejemplo, no te lleves con ese tipo de gente porque vas a tener este tipo de problemas. Muy bien. Dice, buen día, Víctor. Un consejo. Un consejo. Ahí está. Un consejo. Lee los mensajes de las personas al aire. Si te los mandamos es por algo. No para que se vayan a la basura de WhatsApp. No todos podemos llamarte atentamente, Norma. Sí, Normita, pero es que son muchísimos, Norma. Muy carácter. Mi consejo es que no te enojes. Normita, yo qué más quisiera, pero son millones de mensajes. Un día que tengas chance, ven aquí a cabina. Te vas a sentar ahí junto a la computadora. Y aquí, una vez que te des cuenta, hasta perdón me vas a pedir. Ay, perdóname por haber hablado mal de ti. Bueno, ya te hice cuenta. Llegan millones de mensajes. No podemos con todos, Normita. No podemos con todos. Quisiéramos leer todos, pero no podemos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar. Yo el consejo que le doy es que no manden mensajes así, tan feos. No, pero es un consejo, Rucho. Bueno, ¿tú qué te metes? Oye, no me acuerdo. Buen día, me gusta su programa, porque aunque los días sean tristes y grises, ustedes nos levantan el ánimo, sobre todo en este tiempo tan difícil en el que vemos fallecer personas tan queridas. Gracias por alegrarnos. Muchas gracias. Hola, pásame tu número. Hola, pásame tu número. Bueno, soy mamá de Litsy. Todos los días los escucho. Espero tu llamada y espero que no cobres muy caro. Me confirma de favor, porque ya casi se acerca la fecha, don Víctor. Pero de qué... Me imagino que apenas es esto, ¿verdad? Para el 29, me imagino que apenas, ¿no? Yo me imagino que sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, mi amiga. Mire, le voy a poner mi número aquí. Mejor márqueme al mío, porque aquí se va a borrar. Ahora son muchos mensajes. 22, 91, 43, 25, 75. Ahí está. Ya le escribí mi número a ese número, por favor. Pero no ahorita, porque yo ahorita ando distraído. Ahorita yo no sé de qué me habla. Yo no sé. Ahorita ahorita, en un corte. Me pongo loco con tantas cosas. ¿No? O márcale a Rucho. Rucho está sentadito y echado sin hacer nada. ¿Ya desayunaste, niño? ¿Ya desayunaste? No, no, no. ¿No has desayunado? No, no. ¡Uy, Dios mío! Pues todos los que vivimos solos no tenemos esa suerte. Bueno, ni tampoco has de tener hambre, porque cuando se tiene hambre se busca. Tienes hambre. Pero ya busqué el refrigerador y creo que no hay nada. Tiene que haber un jitomate ahí, Rucho. Tiene que haber una tortilla dura. Tiene que haber algo. Hay puro frío. ¿Eh? Hay puro frío. Hay puro frío. Sí. Osvaldo, ven a verme y te hagas. Muy bien, Víctor. Mi consejo, sugerencia es que los lunes, como inicio de semana, digas una reflexión. Hay tantas lecturas de nuestra literatura universal, afines y de gran ayuda y enseñanza para todos. Saludos y bendiciones. Claro que sí. Muy bien. Lo decimos con las frases. Sí, pero él quiere que se diga al aire una reflexión. Perfecto, mi amigo, lo vamos a tomar en cuenta. Claro que sí, tu consejo va a ser tomado en cuenta. Me voy al corte y regresamos. ¿Eh? No, ¿cómo no le voy a hacer caso a mí? ¿Cómo no le voy a hacer caso? Sí, es radio escucha. A todos los radio escuches se le hacen caso. A todos, a todos. Me voy al corte conversando, mis amigos. Voy a regresar rápidamente con más consejos que el público nos está dando. Porque los consejos son muy importantes. Todos sabemos dar consejos, pero no todos los acatamos. Así que, lo importante es dar, 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 dar. Ya el que le sirva, pues qué bueno. Va a ser de gran ayuda para el que pueda tomar el consejo y realizarlo. Así que vamos a... Siempre hay consejos que sirven. La cosa es aplicarlos. Aplicarlos. Vamos al corte comercial. Recuerda, hoy entregamos el rolón, este rucho a las seis, ¿eh? Sí, ok. Te veo a las cinco en mi casa. Perfecto. Un consejo nada más. ¿Qué consejo? Bien bañadito. No me sabes, es que hacía frío, Víctor. No, no, no. Frío, sin frío, hay que bañarnos, ¿eh? Vamos al corte comercial. Frío, está lloviendo. No importa, no importa. Y continuamos con los consejos, payaso rucho. Consejos, pero buenos consejos. Consejos, por favor. Está desayunando ya ahorita, ¿no? Se oye raro, ¿verdad? Sí, se oye raro, ¿qué, qué? Sí, no, pero no, no es... Bueno. No es mi voz, es el sistema. Ok. Dice un consejo, si para ganar... Pero puedo hablar de otra manera. No, 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 ahí está bien, ahí está bien. Dice un consejo. Si para ganar una discusión tienes que mentir y tergiversar los hechos, no solo te estás humillando, también estás evidenciando tus profundas carencias. Atentamente, la contadora. La contadora es muy profunda, la contadora es muy profunda, ¿eh? Ahí te va de nuevo, ahí te va. No, pero que no seas muy profunda porque se puede ahogar. No, 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 en la profundidad de sus consejos, de sus palabras, de la metáfora, escucha. A ver, viene. Sí, para ganar una discusión tienes que mentir y tergiversar los hechos, no solo te estás humillando. Tresgiversar. No, aquí dice tergiversar, yo lo voy a leer como dice. Tergiversar, es que tergiversar tiene que ser de tergi, es de tergi y versar es de los versos, entonces ahí está. Trasgiversar es una cosa, ¿no? Trasgiversar. Es cambiar, cambiar la situación, las palabras, las cosas. ¿Y tergiversar? No, está mal escrito. Es que te digo que es muy profunda la contadora, tergiversar los hechos. No solo te estás humillando, también estás evidenciando tus profundas carencias. Ok. Bueno, lo mejor, lo mejor en ese caso, hacer lo que hace Polo Julián. ¿Qué hace Polo Julián? También, como dice él, si me gusta, lo aplaudo. Lo aplaudo. Ajá. Sí, si no me gusta, me callo. Ok, si me gusta, lo aplaudo, si no me gusta, no comento nada. Muy bien, Víctor, nunca reprendas, dice Víctor, nunca reprendas a tu esposa delante de la gente, solo por quedar bien, grave error. Gracias, buen día. Muy bien. Pues es que no tienes que reprender a tu esposa, si no es su papá. Bueno, pero es que muchos lo hacen. La esposa, no, no es tu hija. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Estamos en el Día de la Mujer Manita. En el mes, en el mes. Sí, en el mes. Bueno, nunca reprendas a tu esposa delante de la gente, solo por quedar bien, grave error. Gracias, buen día. Muy bien. Dice, soy Jessy, consejo, ¿en qué consejo es que mandes a Rucho a comer? Porque si no, va a alcanzar, porque si no, no va a alcanzar a cobrar su apoyo del gobierno. Ah, quiere decir que tienes que alimentarte porque no puedes malpasarte. Si te malpasas, no vas a llegar a los seis meses que el gobierno te va a dar tu apoyo de 68 y más. Tienes que, no tienes que malpasarte, ¿eh? Ok, le pongo mi tarjeta. A partir de mañana te vas a casa de ella o de él y me desayunas temprano, ¿eh? Me desayunas temprano. Llévenme mañana un lonche. Por favor, mi consejo es... Allá la fila. Sí, mi consejo. ¿A poco te toca mañana la inyección? Sí, mañana me toca. Me están hablando varios amigos que llevaron a su mamá y que es una fila interminable, tres, cuatro vueltas a la manzana. Pues sí, somos un país de 110 millones. Es que pensabas que en un día, ya sabes que vas a hacer cola, pues... Tienes que ir una noche antes. No, 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 tampoco. Bueno. Pásala ahora. La gente se apanita. Rucho. No, no tienes que hacerlo. Rucho. Dice por acá... Ya fui a mi... Me escribe una amiga, una amiga pudiente, una amiga de alta... De alto rango. Me dice, ya fui a mi primera dosis de la vacuna. Muchísima gente. Hice cola desde anoche a las once de la noche. Escucha, ¿eh? Hizo cola desde las once de la noche de ayer, Rucho. Ay, si no se le salió. Y salí a las diez de la mañana del día de hoy. Y es una amiga pudiente. ¿Y tú quieres ir una hora antes? No, yo voy a ir a la hora que digo el gobierno. No, no, no. En mi gobierno digo... No, no. A las ocho y todo va a funcionar. No, no, no. Y yo voy a tener fe en mis compañeros... No, no, no. No inventes, no inventes. Claro, sí, claro que sí. No inventes. Yo voy a estar a las ocho, bien bañadito. A partir de las ocho, dijeron. A partir de las ocho voy a estar ahí. Mañana no... Escucha, ¿eh? Mañana no quiero que estés quejándote y haciendo muy... Porque se te va la oportunidad, ¿eh? No, no. Yo ahorita casi vaya calladito me veo bonito porque es el boleto para la nave espacial. ¿Por eso? ¿Tú sabes qué es el boleto? La gente se está quedando a dormir una noche antes, ¿se entiende? Ella llegó a las once de la noche a formarse en la fila y salió a las diez de la mañana del día de hoy. No voy a dormirme porque el gobierno tiene la obligación de atenderme a las ocho. ¡Por eso soy viejito! Hombre, es que va a haber mañana. Escucha lo que les... El consejo que les damos... Nadie los toma en cue. Mañana va a llegar a las ocho de la mañana y le va a dar dos vueltas a la manzana a la fila que va a haber. No hay una cola. Pero si hay cola para comprar pizzas, imagínate, para salvar la vida. Por eso, pero puedes llegar hoy, Lucho. Nos vamos hoy y vamos... Ya estamos acostumbrados a las colas. Mira, vamos, te acompaño. Te acompaño. Llevamos la bocina, llevamos la guitarra, hacemos la bohemia, llevamos una doble negra para que mañana te inyecten, pero crudelio, para que agarre eso, mate el virus. Hay que pelear, vamos a disfrutar, que tienes que formarte desde hoy. Nos formamos, llevamos una botana, unas amigas ahí para no aburrirnos. Yo pensaba irme con mi uniforme y todo para que dijera, ¡Ay, mira, ahí está Rucho! Sí, pero no puedes... ¿Sabes qué? Ya pensé, mejor voy de incógnito. Ah. Y tú crees que no te conoce la gente, te conoce, Rucho. Yo me voy a tapar toda la chompira con el tapabocas. Voy a llevar mi chamarra de viajero del tiempo. Brucho. No, pues, no, no sabría cuál. ¿De dónde nos hablas, Gerson? De Plan de las Hallas. ¿De dónde? Plan de las Hallas. Plan de las Hallas. ¡Uh! Tenía años que no nos hablaba público de Plan de las Hallas, hombre. No me digas, ¿cuántos años? Muchos. Plan de las Hallas tiene muchos años que no se había reportado Plan de las Hallas. Qué bueno que ya pagaron el teléfono, hombre, que era una cosa que es indispensable en esos tiempos, Plan de las Hallas. Saludotes. ¿Cuál es su nombre, amigo, de Plan de las Hallas? Este, mi nombre es Gerson. Gerson. Ok. ¿La familia está ahí contigo? ¿Estás solo? ¿Estás en el trabajo? Cuéntame un poquito, Gerson. Estoy en el trabajo. De hecho, he intentado muchas veces comunicarme, pero es claro que es de la llamada. Sí, hombre, Gerson. Es que, Dios mío, ¿qué más quisiera? Pero no se puede. Pero ya estamos al aire. Vamos a aprovechar. Entonces, hoy estamos platicando acerca de los consejos que da el público al mundo. Y estamos también jugando a la palabra. Entonces, tú decide qué es lo que quieres. Pues, bueno, ahorita quería yo mandar saludos para mi familia. Este, para mi mamá, para mi papá, este, para mi hermano que estaba aquí en el trabajo, pero fue para la casa como se cayó. ¿Se cayó? ¿Hoy se cayó? Sí, estaba aquí en el, en el, en el, este, en un andamio, con un albañil. No me digas, pero cómo se cayó, pero qué, o sea, son albañiles ustedes. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó en el andamio? Cuéntame. Estábamos, este, que le hablo, que le digo, este, oye, mira, le voy a enseñar un bote. Allá lo voltea, se endereza y se pega en un, este, en un perro. Y al pegarse en el perro se fue hacia atrás y se cayó. ¿Y a qué altura estaba? Como dos metros y medio, tres. Como tres metros, bueno. ¿Pero qué hace el perro allá arriba? No, 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 ¿qué le tiene que hablar su hermano? O sea, ¿para qué le habla si, si él está en las alturas? Tiene que tener mucho cuidado con eso. Y luego se sube al perro. El perro es un, me imagino que es un fierro, un nombre que le pusieron a algo. ¿Qué es un perro, amigo, para, para la, hablando de construcción? Bueno, ya ven dónde van las puertas, donde, este, para sacar, este, donde va la puerta para sacarla limpio, para que quede bien, este, este, esta, eh, la varilla que agarra las dos reglas. Ajá, quede igual, pero no importa, estamos bien. Bueno, ahora, ¿cómo te sientes? Porque tú fuiste el responsable de esa caída. Eh, fue lo que me decía, pero le digo, lo, lo bruto no se te quita. Pues sí, pero se hereda, así que ten cuidado, porque no, 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 uno nunca sabe, los hermanos, ¿no? Ten mucho cuidado, tú también, Gerson. Pero ya, ya, ya le sirvió de descanso. Ah, porque te, vaya, las caídas son peligrosas, hasta de un metro, de medio metro, ¿verdad, Rucho? No, de... No, ah, bueno, entonces no, ok. Dice que no, pues dice que no, pero bueno, ok. Anda mal, Rucho, anda mal, bueno. No, 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 es que... No, no. Ajá. Estando parado te caes y es, es grave. Es grave, sí, muy bien. Sí, Gerson, te mando un sorodote. Plan de las hallas, te mando un sorodote. ¿Y desde cuándo eres albañil? Desde, bueno, de que empecé a trabajar de ayudante, fue cuando me salí de la secundaria, tenía como 12 años. 12 años, ¿y qué edad tienes ahora, Gerson? 24. 12 años, a ver, este Rucho, 12 para 24, ¿cuántos serán, cuántos años, cuántos años llevas, Gerson? A ver, X. ¿Cómo? X. ¿Cuántos años llevas de albañil? 12 para 24, ¿cuánto es? Pues 12. ¡Eso! Estamos abusados. Rucho apenas iba a hacer la cuenta, ay, Dios mío. Pero bueno. Gerson, te mando un sorodote. Esto ya tiene muchísimo que los escuchamos. Sí. Tiene como, yo creo que unos 7, 8 años. 7, 8 años, apenas. Sí, estábamos trabajando en una casa y en eso estábamos buscando estaciones de radio y encontramos la que estabas hablando. Nos gustó y desde ese día la escuchamos casi todos los días. Qué bueno, Gerson, qué bueno. ¿Tú eres soltero o casado, Gerson? Casado. Muy bien. ¿Tú eres muy joven? ¿Qué edad tienes? 24. 24. Mire usted nada más, 24 años. Te mando un saludo a Gerson, cuídate mucho, saludos a la familia y a toda la gente de Plan de las Hallas, un lugar maravilloso. Yo cada vez que tengo oportunidad, siempre lo presumo, siempre hablo muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú lo conoces? ¿Eh? ¿Conoces Plan de las Hallas? Déjalo así, Rucho. Si te estoy dando el pie de que yo hablo bien de él, tienes que decir, ¿cuál hablas bien de él? Si dices que hay mucho zancudo y que, o sea, enlazar, lo que yo digo, es enlazar nada más. No dije, ¡ay, qué lugar tan maravilloso, muy bonito! Ay, siéntame, déjalo así, no hay otro día que no. Todos los días, la misma clase le doy, todos los días, todos los días le digo la misma fórmula. Ay, Gerson. Ay, porque no vio a Paco mal gesto, Rucho, la verdad. Sí lo vi. Sí lo hice, pero distraído. Despídate de Gerson, este Rucho, por favor, ya se va. ¡Nos vemos, Gerson! Te hablan, Rucho, te hablan. ¿Qué pasa? Te amo. Gracias, Gerson. Ándale, gracias, Gerson. No, hombre, en plan de las Hallas. Ya no te les hagas de tus hermanos. Qué bárbaro. Bueno, vamos al corte comercial, revisamos con más aquí en el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno, uno FM. ¿Uno qué? Noventa y cuatro punto uno FM. Eso. Vámonos a hacer la fila desde hoy, Rucho, yo sé lo que te digo, vamos a hacer la fila desde hoy. No, Víctor, no, no, ya me dijeron. ¿Qué te dijeron? Ya toda mi familia me dijo, vete temprano, vete a desayunar. Sí, Rucho. Mira, yo nunca desayuno. Entonces ya mi organismo está acostumbrado a la crisis. Ajá. Y la cola, pues voy a la cola, hago cola, hago cola para que me pague aquel, hago cola para pagar, hago cola para las tortillas, hago cola para el empeño. Ya estoy entrenado para la cola. Muy bien, bueno, vamos a... Ahora voy a hacer cola para los partidos de BASE. Deberías hacer cola tú, que es lo que te falta. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¿Qué pendientes tenemos, payaso Rucho? Nada más que estaba comentando aquí una radioescucha. Ajá. Que su marido se fue a las cinco de la mañana. Sí. Y salió a las nueve treinta y cinco. Sí, 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 pues es que imagínate. Pero se fue. ¿A qué hora se formó? A las cinco de la mañana, ¿no? No, se fue de su casa a las cinco de la mañana. Pongo que ha llegado a las seis, seis y media. ¿A las seis? A las nueve treinta y cinco. Ya estaba afuera. Ajá. ¿En qué colonia? Sí. ¿En qué colonia? No, no dijo qué colonia. Porque te voy a decir que mi amiga que estuvo desde anoche... Sí, depende de los módulos. Ahí te va, ¿eh? Ella estuvo en el Coyol. Le tocó el Coyol. Ay, no. Y era la número sesenta y dos. Y dice... Y dormí anoche ahí. Ay, no, Víctor. Eso es... Ay, no. Esa gente la tratan así, madre. No, 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 no. O sea, a mí me toca en el tecnológico. O sea... Por eso, pero... O sea, alto nivel. Dice... Ahí te puedes recargar. Coméntale, coméntale, Rucho, que no es lo mismo una fila de veinte, treinta o cincuenta a una fila de trescientos o más personas. Eso no es nada. Si empiezan puntuales a las ocho. Sí empiezan puntuales a las ocho. Pero bueno, él sabe y debe de estar desayunado. Oye, que tienes que estar desayunado, ¿eh? Que tienes que ir desayunado. Pues solamente que ellos me den para el desayuno, Rucho. Ay, ¿verdad? ¿Cómo quieres la inyección y quieres desayuno, Rucho? No, pues como en la escuela. Como en la onda escolar. Pero ni en la escuela. Pero antes te daban en la escuela. Ah, sí, cómo no, sí, es cierto. Sí, tu lechita. Sí, es cierto, sí, sí, sí. ¿Por qué no lo hacen así? Sí, sí, es cierto. Y ya que llegues tú y que te den tu cajita con tu manzanita. Amigos del gobierno, amigos del gobierno, amigos del sector salud, amigos responsables de la vacuna que se le va a poner mañana al payaso Rucho. Sí, por favor. Se le pide de la manera más atenta que mañana, una vez que le pongan la inyección, la primera, mira, al payaso Rucho, favor de entregarle su cajita con una milanesa con papas, puré de papa, platanitos fritos. Además. ¿De tomar qué te gustaría? Refresco de cola. Refresco de cola. Sí, sí, sí. Sí, frío. No que esté ahí medio, no, 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 frío. Frío, 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 por favor. Y le compras un chocolatito, un dulce, para el, pues, de postre. Sí, para, para, para amortiguar. ¿Algo más, payaso Rucho? Nada más, este, ya. Nada más. A la salida, que me, que me saluden, que me digan, adiós. Ok, muy bien. Así que, toma la loma, no te van a dar nada, Rucho. Nada te van a dar. Pero bueno, vamos con llamadas telefónicas. Bueno, buenas tardes, ahora sí, dígame, buenas tardes, adelante. Bueno. Sí, adelante, buenas tardes. Hola, mi hermano, ¿cómo estamos? Buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Habla Serín. Va para fuera. ¿Qué pasó? Ya se acabó. Ya se acabó la semana. Ah, ya se acabó la semana. Sí, ya, ya está hablando serio. ¿Seguro se va a portar bien? Sí, se va a portar bien. ¿Tú quedas como aval de él? No. Entonces va para afuera. No, no, no. No, señora, hasta que tú me digas que sí. No, no, perdóname. Hasta que Rucho me diga, ¿quién va a quedar de aval? Que ya no va a insultar. ¿Quién va a quedar de aval? Que se haga responsable. Sí. Que vuelva a marcar. Ya no, ya no va a insultar. Por eso, que vuelva a marcar. Es a Serrín. Y ya preguntamos, sí. Ya es a Serrín de Ébano. Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Es chismoso, Víctor. Es chismoso. ¿Tú vas a quedar de aval por a Serrín? Ah, yo no. Bueno, ok. No, es que no confiamos. Va a insultar otra vez. No confía. La llamada es por lo siguiente, Víctor. Dígame, sí. Ese niño, mándalo inmediatamente para que vaya a hacer cola de una vez, Víctor. Sí, Rucho, entiende. Te voy a decir una de las cosas, Víctor. Sí. Está hasta su máxima capacidad. Ajá. Los cinco lugares, ahorita, se puede decir que de la central que no era para allá, todo está a su máxima capacidad. Sí. Ahí lo que es 2 de abril, lo que es ahí en Ignacio Zaragoza. Sí. Aquí por, bueno, ahí por Arista, donde está un parque muy grande. Sí. Ahí también, y aquí en el tecnológico también. Muy bien. Por favor, no sé qué es Rucho. Muy bien, bueno. Yo nada más sé que algún día me tiene que inyectar el gobierno. Eso no sé. Yo voy a estar ahí. Mira, te voy a decir la realidad. El gobierno te dice, a partir de las ocho, el día miércoles 10 de marzo. Si llegas, te la ponen. Y si no llegas, no te van a ir a buscar, la verdad. No, claro que no. Por eso tienes que estar tú, dígame. Él piensa que, como te dice a ti, cuál es la prisa. Yo pienso que se vaya apurando. Ya, sí. Es más, ya debería decir, ahorita, que cuelgue, que se vaya. Los sistemas tienen que funcionar como son. Y yo me voy a estar a las ocho, como cuando va uno a la escuela. Mañana no quiero que llames quejándote. Mañana no quiero que llames mentando mausers. Ya voy con la mentalidad. Yo ya voy predispuesto, porque ya conozco cómo es mi gente. Ya sé que ahí va a haber gente prepotente, colados, metiches, sabelotodos, los nepotistas que van a pasar a sus primos. O sea, llámese mi país. Tengo 68 años. Ya voy preparado para lidiar con toda esa bola de lacras. Oye, oye, cálmate, cálmate, por favor. Cálmate, por favor. Voy con la mentalidad de que nadie me va a sacar de mi estatus emocional. Muy bien. Te va a dar un consejo. Oye, que faltan tres mil. Que falten tres mil. Soy el tres mil uno. Ok. Te va a dar un consejo, el chismoso. Adelante, chismoso. El chismoso, adelante. Lucho, por primera vez en tu vida, hazle caso a Víctor, porque te lo está diciendo. O hagas caso, Mito, a lo que te está diciendo. Víctor no sabe, porque tiene 40 penas. Uno que anda en la calle, se está dando cuenta que realmente hay mucha gente que le están dando preferencia, Lucho. Pues sí. Por favor, haz caso, entiende. Tú sabes cómo es este país. Mira, estás hablando con una piedra. La piedra, no te va a responder, y Lucho, menos. Ok. No te van a hacer caso. Yo conozco a la que. ¿Tú crees que no sé que cuando llegue va a pasar la prima del siervo de la nación? O la hermana. Bueno. Dígate nada más. Fíjate la contradicción que tiene. Yo a mis sesenta y tantos años tengo la experiencia y no sabe que debe de estar con antelación para que le toque la... Imagínate que tú eres el tres mil uno, y las inyecciones se acaban en el tres mil. No, no se pueden acabar. Dígate nada más. No se pueden acabar, Víctor. Ya mandaron el número exacto. Te van a decir, mañana venga Osema, y mañana es otra pérdida de tiempo. Es por la letra del... Sí, pero acuérdate que la H es muda, y tú hablas mucho. Uno debería de ser H, porque la H es muda. Pero bueno, este... Chismoso, te mando un saludote, muchas gracias. Igual, Víctor, te mando muchos saludos, y Lucho, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, oye, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, dígame quién habla, bueno... ¿No tenemos a nadie por acá? Bueno, aprovecho para... Bueno, bueno, bueno. Sí, buenas tardes, dígame. Dígame, ¿quién habla? Habla, Tigre Toño. ¿Qué pasa, Tigre Toño? Adelante, tenemos un minuto para irme al corte comercial. Quiero jugar a la palabra, Raperín, quiero jugar a la palabra. Vamos a jugar a la palabra. ¿Cuál es la palabra con la que jugamos? La palabra se llama escuches. Escuche. Ajá, escuches. No, no te entiendo. Escuches. Escuches. Sí, escuchar, escuches. Escuches, pero en plural, escuches. Sí. Escuches. No escuches, mis... No escuches. 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 Déjame preguntar la llamada de junto, permíteme tantito. Bueno, buenas tardes, ¿quién habla? Cuando escuches mi canción. Sí, cuando escuches. Sí, ¿quién habla? Ay, qué ruido tenemos. Bueno, vamos a... No, 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 vamos a... Escuches. Cuando escuches mi canción. Cuando escuches. Escuches. Una canción que lleva la palabra escuches. Ah... Yo solo quiero pegar en la radio para cantar esa canción. Cuando escuches esto. Cuando escuches en la radio. Ay, Dios, la sé, yo me la sé. Una canción que lleva la palabra escuches. Yo me la sé, hombre, yo me la sé. Cuando escuches. Escuches. Ay, Dios mío. Escuches mi voz vibrar bajo tu ventana. No, 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 no. Cuando escuches. Cuando escuches. Cuando escuches. Ay, yo me la sé, criatura. Escuches. Cuando escuches. Mis canciones. Bueno. No, fíjate que no, no, no. Yo me la sé. Sí, cuando escuches. Cuando escuches. No, pues fíjate que no, mi amigo. No, no. No, no, este. No, no. Cuando. No, no, fíjate que no. ¿Cuál será la? Porque aún te quiero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espero que tú. Sí. Si escuches esta canción. Sí, 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 era esa. Sí, Rucho, era conocidísima. Fruto robado, muy bien. Te la vamos a poner ahorita a ver cómo sale. Sale. Sale, vale. Tenemos que pagar el haber perdido y no adivinado la canción tan fácil que les dije que yo me la sabía. Esa canción de Antonio Aguilar. Muy bien. Payaso Rucho, nos están pidiendo la melodía de Fruto, ¿qué? Fruto robado. Fruto robado. Te voy a dar el pie. Yo me enfrente. Dale. Yo me enfrente al destino buscando tu cariño. Eso. Y afortunadamente al destino gané. Ahora me ocupa el mundo porque tú eres sincera, el fruto de otro huerto y que yo me robé. Yo sé que eras ajena, que sigues viviendo ajeno y que un día cercano te tengo que perder. ¿Sabes qué, Rucho? Desayuna. Sí, siento como que te hace falta el punch, el punch, ¿eh? El punch. Siento que hace falta el punch. Voy a irme a un corte comercial y regresamos rápidamente para que podamos continuar con las complacencias que tenemos al día de hoy. ¿Te parece? Perfecto. Tenemos un mensaje importante para ti, payaso Rucho. A ver, viene. Importante. Con mucho cariño, ¿eh? Con mucho cariño te lo mandan Radio Escuchas. Con mucho cariño. Más o menos dice así. Poco su atención. Mensaje para Rucho. Víctor. Mira, viendo la negatividad de Rucho, lo único que puedo hacer es darle un consejo. Rucho. Es que no entiende. Es que no entiende. No entiende. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede, mis queridos amigos. Tenemos llamadas, tenemos comentarios, tenemos de todo. Pues, si todos fuéramos ordenados, permitiríamos como ejemplo para mañana este orden. F de 8 a 10. G de 10 a 12. H de 12 a 2. ¿No? J y rezagados de 4 a 6. Así no serían demasiadas filas y algunas personas vayan desde la noche anterior a formarse. Pero en fin, así somos de desordenados. Atentamente, Salvador González. Así es. ¿Y de dónde comienza el desorden? Desde arriba. Pero ya estamos acostumbrados. Entonces, ya ve predispuesto de que no vas a encontrar un equipo exactamente profesional. Va a haber muchas fallas. Dice. Y entonces ya debes estar predispuesto. Escucha, Víctor. Buenas tardes. Rucho tiene razón. Se dice que están pasando primero a familiares y recomendados. La gente está muy molesta. Bueno. Pero dicen, o sea, él no ha visto. El que mandó el mensaje no vio. Dicen. Ahí se hace el chisme porque dicen. Víctor, buenos días. Manda le habilitaciones a Juana, la mecánica de matadepita que sigue echado como vaca. Que ayer fue su cumpleaños de parte de sus primos. Dicen como saludos. Pues hay que tener la resaca. Por eso no se puede levantar. Dice, Víctor, no hay ningún tipo de medida preventiva para poner la vacuna. No hay sana distancia. Sería bueno que el gobierno haga como cuando van por el voto, casa por casa. Es demasiado el tiempo para poner una simple vacuna. Atentamente, Chucho Morales. Muy bien. Ahí tenemos el comentario de Chucho Morales. Felicidades y mañanitas. Eran para Weber, para mi cuñado Jorge Colar Vázquez. Y para ese día, para Día de la Mujer, saludos a mi suegrita. Muy bien. Saludos para ellos. La suegrita Santa, pura y casta. Socorrito Vázquez, viuda de Colar. Tiene ochenta y cinco años. Escucha aquí en el puerto. Dile que la quiero como el sol. Lejos. Me quema. Y saludos a la mamá Claudia Fuentes Cisneros, viuda de Luna. Ochenta y dos años. Escuchan en Jalapa, Veracruz. Y a todas las mujeres, saludos. Luis Luna Fuentes. Muy bien, Luna Fuentes. Saludos. Cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí. Piensa en los de amor que me diste y que te di de Javier. Ah, la canción de recuerdos, cómo no. Claro que sí. Dice por acá otro mensaje que tenemos. Ojalá y consideren mi opinión. Las aglomeraciones en los módulos de vacunación se dan porque no entienden. Los días de vacunación son por orden alfabético. Por ejemplo, al que se apellida López le toca vacunarse hasta el jueves. Gracias. ¿Y qué o cómo? Que mucha gente va y no le toca. ¿Y no le toca? Ah, por eso se hace la fila más larga. Y van los primos y los hermanos. Ajá. Y los... El nepotismo clásico de México. Por eso. Ya estás peleando y todavía ni llegas. Es la verdad. Es la verdad. Si tú fueras hoy a las 11 de la noche, como mi amiga Tere, que llegó a las 11 de la noche y salió a las 10 de la mañana, no tuvieras problemas. No, 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 tampoco. Llévate un catre, llévate tu sillón, tu la gota al peño, tu sillón, tu la gota al meño. Oye, si no es procesión a la villa. Muy bien, bueno. No, no, no. Vamos a ver qué opina el público. Vamos a despejar líneas telefónicas. Ya estamos en la recta final y no aprovechamos, con todo lo que tuvimos el día de hoy aquí en cabina, los consejos que están... Pues no, los consejos son buenos. Bueno, no, todos los consejos son buenos, Rucho. Algunos no les funcionan, algunos no les sirven para su vida, pero todos los consejos son buenos. Alguna persona le va a servir. Y hablando de consejos, viene a mi memoria que tengo que localizar a DJ Jaleo. DJ Jaleo, si me estás escuchando o alguien conoce a DJ Jaleo, por favor dígale que se reporte, porque acaban de hacer un envío de apoyo para DJ Jaleo, para todos los gastos del güero Lucas, que está delicado en el hospital, pero parece ser que ya más estable. Que creo que lo van a dar de alta entre hoy y mañana. Y los amigos de Estados Unidos están reportándose. Contreras Manuel, muchas gracias Contreras Manuel, y gracias a Cumbala que están mandando una cantidad para Jaleo. Que, pues bueno, no sé si decir la cantidad, Rucho, o no comentarla. No, no la digas, no la digas, porque lo van a asaltar. Pero le muestro a Jaleo la ficha de depósito, ¿no? Claro, claro. Para que no haya malas interpretaciones, porque ahorita si yo digo la cantidad, me asaltan a Jaleo ahí en la entrada. Entonces le enviaron a Jaleo un apoyo, un apoyo para todos los gastos. Contreras Manuel, muchas gracias, que Dios se bendiga, Contreras Manuel, y para Cumbala Show Bar, que están, como siempre, al pendiente en esa situación, que al güero Lucas, un carro, pum, le pegó en su moto. Él venía en la motocicleta y, pa, lo impacta y sale volando el güero Lucas. Vuela el casco, vuela las rodilleras, vuelan todo. Cae el güero Lucas, se pega muy fuerte en la cabeza y parece que ya no reconocía a nadie. Oye, llegaban los cobradores y decían, no, no recuerdo cuánto te debo. Solo había perdido media memoria, media memoria. ¿Cómo media memoria? Sí, los acreedores sí los recordaba. A los que le debían a él, ¿no? Decía, vete a cobrarle a fulano que me debe unas aguas. Y entonces, oye, pero le debes a este, ¿no? De eso no me acuerdo, el golpe, el golpe. Decía, el golpe, el golpe. Entonces tenía medio recuerdo nada más perdido y ahorita parece ser que ya se corrigió todo eso. Ya se corrigió todo eso. Así que, gracias Contreras Manuel, gracias Combala. Y jaleo para que nos veamos, para entregarte esta cantidad. Nos vamos a tener que ver en un cajero, ahí mismo en el cajero yo te entrego el dinero para que tú salgas con el dinero. No va a ser Dios no lo quiera, ¿verdad? Tú sales con el dinero. Tienes que cuidarse. ¿Eh? Tienes que cuidarse. Tienes que cuidarse. Y si puedes mandar a tres o cuatro contigo para que se dividan la cantidad, ¿no? Son 150 pesos, pues no importa. Que cada uno salga con 50 pesos cada uno, porque asaltan uno, que todavía quedan 100, ¿verdad? Todavía quedan 100, así que, pues bueno, nada, no es cierto. Pero bueno, ahí está, muchas gracias. Vamos con la última llamada. Bueno, buenas tardes, ¿quién habla? Bueno, hola, buenas tardes. No tenemos a nadie, dejamos líneas telefónicas. Dos veintinueve veinte diez ciento cinco y dos veintinueve veinte diez ciento seis. Ya llegó Sexy Rodríguez, guapísima, después de sus vacaciones. Ya llegó muy puntual, llegó desayunada, bendito Dios, porque luego trae hambre. Y olvídese, viene con un humor. Vea, cuando tiene hambre, se pone muy mal, muy mal se pone. Ya llegó desayunada y llegó tranquila, así que, pues bueno, le mandamos un... No, ya te vi que te estoy escuchando. No, que nos da gusto, que ya estás aquí con nosotros. Que llegaste muy guapa, que llegaste hasta desayunada, te dio tiempo de desayunar. No, no me dio tiempo. No me digas, no desayunaste. No, no me dio tiempo. Uy, ahí está el carácter, le estoy diciendo. Ya cuando tiene hambre, ni se le acerque. Voy al corte y regreso, mis queridos amigos, para despedir el programa. Y Jaleo, aquí tenemos a Jaleo. Jaleo, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oye, pues muy contento, porque nos acaba de llegar un apoyo para ti, Jaleo. Necesito que nos veamos para hacerte la entrega de Contreras Manuel y de Cumbala, que te envían algo. Ok, muchas gracias, bendiciones para ellos. ¿Dónde se encuentran? Bueno, me comentas regresando al corte comercial, ¿te parece? Ok, perfecto. Vámonos al corte y regresamos con más. Mis amigos, tenemos ya un minuto para despedirnos, así que nos vamos rápidamente con las últimas llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este, mira, para hacer el comentario sobre la vacunación. Ah, el comentario de la vacunación. Rucho, pon la atención. Sí. Ok, adelante. Aquí está el rucho atento. Es rápido nada más. Este, como dice Rucho, estamos mal acostumbrados aquí en México a hacer lo que, lo que se nos pega la gana. Este, a mí me tocó la vacunación en, en el casino naval, y ahí dieron fichas para los dos turnos, mañana y tarde. Oye, yo fui a las ocho y media, estaba yo por ahí. Era un mundo de gente. Pero, precisamente, organizados, podemos hacer respuestas. Ya nos dieron a fichas y nos dijeron, ya ahorita no van a alcanzar a vacunarse en la mañana. Entonces, vengan a partir de las dos de la tarde para que les toque a ustedes. Entonces, dicen, no tiene caso, nos dijo la señorita de ahí de Marina, no tiene caso que estén aquí parados en pleno aguacero. Claro, nos mojamos, ¿no? Pero, ya te dan, pues, esa facilidad para poder, este, pues, hacer un poquito más, más fácil el asunto, ¿no? Muy bien. Entonces, este, pues, yo creo que también si nosotros ponemos algo de nuestra parte, podemos hacer que esto funcione mejor. Lógicamente que hoy es el primer día y, como todo, es un desbarajuste. Yo confío en que a partir de mañana esto se normalice y ya se pueden organizar mejor. Muy bien. Las cosas que nosotros, muy bien. Perfecto, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Este, Otesno. ¿Cómo? Otesno. Ok, bueno, no le escuché bien, pero le mandamos un saludo y muchas gracias por su llamada. Estamos en contacto. Gracias por comunicarse. Nos despedimos, mis amigos. Gracias, payaso Rucho. Nos vamos y ojalá que no hagas mucho. Mañana, como tú dices, vas mentalizado en esperar lo que tengas que esperar. Vas mentalizado en que vas a convivir con la gente que está en la fila. No vas a pelear, te vas a portar bien. No, pues, voy a lo que me toca. Sí. Y mucha gente me dice, no, no te vacunes, que está mal. Tampoco hago caso yo de lo que me digan. Yo tomé la decisión de que me voy a vacunar y me voy a vacunar. ¡Cállate! La vacuna es falsa, que la vacuna... Eso es mentira. Yo voy, me vacuno y espero en Dios que todo funcione bien. ¿A qué hora te citaron? No, no citaron. Dijeron que nos presentáramos a partir de las ocho de la mañana. A partir de las ocho de la mañana. Pero mucha gente se va a ir desde la noche. ¿Tú no? No, no, yo me voy a las ocho de la mañana, estoy parado ahí, como dijeron. Ok, bueno. Vamos a concluir esta historia, mis queridos amigos, el día de mañana, cuando Rucho llegue a las ocho de la mañana, como dice el documento, y vamos a transmitir, vamos a hacer enlaces con él para que nos comente hasta dónde llega la fila. ¿Dónde va, dónde va a ser tu punto de vacunación? Tecnológico. En el tecnológico. Vamos a esperar que a la salida de Cardel esté el payaso Rucho mañana, ocho y cuarto de la mañana, con esa tranquilidad que nos está comentando. Te mando un saludo. Yo no tengo la culpa que haya tanto viejito. Pues sí, pero Rucho, pero bueno. Nos vemos en la tarde, estamos en contacto, cinco de la tarde en mi casa. Sale, nos vemos en la tarde. André, pues. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Los dejamos, señores y señores, con Sexy Rodríguez y el Jarocho Show, para que platiquen todas las aventuras de lo que vivió la Sexy Rodríguez, ahora que se fue de vacaciones. Gracias, por el momento ha sido todo, nos escuchamos mañana en punto de las diez de la mañana. Mi nombre es Víctor Sánchez. Buenas tardes, buen provecho. Abur. ¿Escuchaste el vacilón?